Lente Regional, noticias y opinión. Actualmente estamos teniendo algunas dificultades con el tema de conseguir el personal médico suficiente para la prestación del servicio, tenemos un faltante de un médico en Valparaíso y también a comienzos de esta semana tuvimos la ausencia de dos médicos, uno por incapacidad y otro porque no se presentó a su servicio social obligatorio. A comienzos de semana en Solano Caquetá ya logramos solucionar por lo menos logrando mantener un médico más, en estos momentos tenemos dos médicos en Solano y dos médicos en Valparaíso, pero lo ideal es tener tres médicos en cada uno de estos municipios por la cantidad de personas que se atienden. Así que seguimos en esa búsqueda, hacemos extensiva la convocatoria para que si saben de médicos que estén pendientes de prestar su servicio social obligatorio o médicos generales que estén interesados, pues se comuniquen con la S. Fabio Jaramillo Londoño. Doctor, ¿hay temor de algunos médicos en llegar a estas regiones? Eso han manifestado sobre todo en la parte de servicio social obligatorio, teniendo en cuenta como las noticias de la reactivación de algunos grupos armados en nuestras comunidades, han expresado en el interior del país temor los profesionales de venir al departamento del Caquetá. Afortunadamente, pues ha habido algunas infracciones a la misión médica no tan graves, pero sí las ha habido y eso ha permitido que las personas tengan ese temor de venir al Caquetá, específicamente a los municipios como lo son Solano, a prestar su servicio social obligatorio. Doctor Marlon Mauricio Marroquín, gerente de la S. Fabio Jaramillo, gracias por atendernos en el ente regional. De esta manera, pues se continúan haciendo ingentes esfuerzos, pero también gestiones para que el personal médico esté completo en estos centros asistenciales. La cámara de Leo Estrón, Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.